La tecnología áptica es la estimulación cambiante y localizada del sentido del tacto, la cual permite añadir un sentido más al empleo de las nuevas tecnologías. Este tipo de tecnologías abren un mundo de posibilidades para personas con discapacidad visual, ya que se pueden crear patrones de movimiento sobre la mano para múltiples alarmas a gusto del propio usuario. Por eso, Intelligent Data se une al desarrollo de este tipo de tecnologías, que apuesta por la igualdad entre personas y que brinda un escalón más en el empleo de dispositivos electrónicos. Mediante este tipo de vibratores o actuadores situados estratégicamente en el dispositivo, podemos crear todo tipo de patrones de vibración para replicar la sensación de estar tocando botones o emitir señales al usuario para indicarle si está realizando un procedimiento de forma correcta e incluso guiarle a través de estímulos desarrollados a través del Machine Learning. Todo esto ofrece una nueva dimensión que permite al usuario sentir como nunca antes había hecho con un dispositivo móvil u otros accesorios como wearables. Esta tecnología es aplicable no solo a smartphones, sino que también se puede disponer de otros dispositivos electrónicos que posean estas características de acercar el sentido del tacto al usuario. O pueden ser unos guantes con sensores en los dedos, una pulsera que permita acceder a cualquier dispositivo cercano, unas gafas con reconocimiento facial o incluso todos estos dispositivos trabajando de forma simultánea entre sí. En Intelligent Data ya estamos probando en nuestras instalaciones con nuevas formas de aplicar esta tecnología a nuevos campos, tanto a nivel de software como de hardware. Aún queda un largo camino por recorrer, pero no hay duda de que esta es la ruta a seguir, creando oportunidades para todas las personas de este mundo, sea cual sea su situación. Esa es la principal motivación de Intelligent Data, seguir trabajando en un mundo mejor para todos. Intelligent Data, seguir trabajando en un mundo mejor para todos.